Creo que Rosa Navarro montó ya inclusive Aquí está Cabañas La pelota la tiene Martínez Martínez para liquidar Martínez La barre, brillante una vez más Aquí Villita Palo, Cabañas Gol Gol De Boca El paraguas, Roberto Cabañas San Lorenzo 0 Boca 1 Jockey, la pura verdad Venía de un remate en el palo del arco de Boca La barre que primero rechaza, después no puede La pelota que da en el palo le llega a Cabañas Mira bien lo que va a hacer Acomoda la pelota La ubica al lado del palo derecho Cuando ya no podía llegar el número 13, González Había detenido con esfuerzo la pelota La barre Después vino el envío Cuando la barre salió a tratar de cortar Que pegan el palo Y posteriormente Cabañas Convierte con el toque corto Allí la barre que rechaza y se va detrás de la pelota El envío de Villarreal Y Cabañas Y Cabañas Que convierte Y Cabañas